Qué bueno que estemos aquí en este viernes, en este día tan especial para el deporte nacional, en esta caravana fúnebre, en estas honras fúnebres que va a haber en honor a Luis el Matador Tejada, en la llegada que tuvimos para el canal, bien estábamos viendo cómo ya estaba llegando la gente a rodear todo lo que iba a ser la caravana en la estación Darío Bayarino, que iba desde un principio a ser el punto de partida, la gente ha cumplido desde entonces, ya se habla y se reporta incluso de ya el avance o de la salida del camión de bomberos o de toda esa gran caravana, porque hay efectivos de la policía precisamente, gente seguramente transeúnte que va a estar acompañando durante todo este recorrido que ya se había manifestado desde hace dos días. Estamos hablando de ya el desarrollo de un evento que estaba muy programado, que ya estaba muy segmentado desde hace mucho y que bien podríamos mencionar o recordar para que tengan todas esas precauciones en mente. Partiendo de la estación Darío Bayarino, va a rodear Carrasquilla, no va a pasar por Vida España, hay que hacer esa importante observación, va a salir precisamente por la esquina de los... Vamos brevemente, tenemos imágenes, sí, sí, tenemos imágenes precisamente de cómo está haciendo el acontecimiento, ya completamente abundante de personas y de todas las dificultades, viendo también, por supuesto, lo que va a ser difícil para los acompañantes, esquivar los cables, muchas imágenes que pueden ir saliendo en el desarrollo de esta información, pero iba diciendo, Yami y Nati, va a estar saliendo de la esquina precisamente de la escuela Oxford International, de ahí retoma la avenida España, o la avenida José Domingo, hasta la esquina de Balboa, hasta el puente de Balboa, tiene que tomar la ruta nuevamente hasta el puente de Roosevelt, que va a conectarlo con la avenida Domingo Díaz, o perdón, con la tumba muerto, y de ahí se va a ir directo hasta Pedregal, básicamente hasta el sector de San Joaquín, en donde, ojo, se espera que sea el tiempo de mayor movimiento, porque obviamente es un hijo oriundo de San Joaquín, y precisamente después de todos los homenajes que puedan haber en esa barriada, se aproximará al sector de Juan Díaz, donde está la arena Roberto Durán, donde finalmente se hará la misa religiosa, que ya, entre otras cosas, cuenta ya con la presencia de figuras de la Selección Nacional, excompañeros, como lo es el caso de Gavilán Gómez, Román Torres, también Alberto Quintero ya había reportado, y mucho se habla de todas las figuras, hay que decir que es tan trascendental el día para el fútbol nacional, que hoy había un partido programado de la LPF, Árabe Unido Potros, y por solicitud expresa de los jugadores de esos dos equipos, dijeron, nosotros queremos estar en esas honras fúnebres, y en efecto, se movió esa jornada, del viernes a las 8 de la noche, al domingo a las 8 y media de la noche. Hoy no hay fútbol en el país, hoy la pelota que está rodando, la está manejando Luis Tejada en el cielo seguramente, y todo homenaje, pues precisamente estará bajo la mirada atenta de la pantalla de Nex y Nex Sports. Claro que sí, Dani, de verdad que vamos a estar compartiendo todo lo que acontece a esta hora, todo el recorrido que se estará haciendo por parte de la Selección Nacional de Panamá. Ya llegaron todos los jugadores al cuartel ubicado en Carrasquilla, el cuartel de bomberos, y ahí ya han avanzado, acaban de salir hace poco, y se realizará este recorrido hasta llegar a las honras fúnebres que se llevarán a cabo en el Estadio Rommel Fernández, espera que sea a las 2 de la tarde. También hay que hablar además acerca de esto que tú has compartido, Dani, acerca de todo este cortejo fúnebre que se realizará, y todos los detalles que has dado de las ubicaciones. Hay que hablar también acerca del primogénito de Luis el Matador Tejada, porque vamos a estar compartiendo durante este programa varias notas importantes de todo lo que ha acontecido con esta celebración, digamos, porque sabemos que ha fallecido una persona importante de la Selección Nacional de Panamá, sin embargo, pues el día de hoy se le hace un homenaje, una celebración a Luis el Matador Tejada, y es que el primogénito del exjugador hizo una publicación en su cuenta de TikTok. Esto fue lo que escribió, algo que pasó muy rápido, pero me va a doler toda la vida. Gracias por todas las enseñanzas, los regaños, las felicitaciones, gracias por todo lo que me diste, papá. Allí estamos viendo imágenes, fotografías que comparte el primogénito de Luis el Matador Tejada. Sabemos que una situación bastante difícil por parte de toda la familia Tejada y la familia Hansel, que muchos han dicho de la madre de Luis Tejada, se encuentra bastante, tiene mucha fortaleza, Nathalie, lo comentábamos esta mañana, pero es que una situación como esta, pues bastante inesperada, quizás el día de hoy se va a quebrantar un poco, ¿no? Claro que sí, obviamente la noticia, una noticia como esta es repentina, impacta a la persona y creo que hasta cierto punto se mantiene como en ese estado de shock, hasta entonces llegar a ese momento donde se asimila lo que está sucediendo y es lo que estábamos conversando en Anten Camerinos, de que posiblemente sea lo que le esté pasando a la mamá de Tejada, ¿no? Una señora muy fuerte sobre todo, siempre está como a disposición de todas esas cosas bonitas y estos homenajes que se le han hecho a lo largo de esta semana, lo cierto es que es una despedida que ha paralizado a todo el país, muchas personas pendientes de ese recorrido para estar ahí en ese último día de este jugador. Precisamente mientras veíamos las imágenes centrales de todo el acontecimiento, estaban pasando por un mural que ha cobrado vigencia viral con todos los clubes en donde ha atravesado la carrera de Luis Tejada, el 18 precisamente, las imágenes de una cantidad impresionante de personas guardando las proporciones para muchos, no sabrán de lo que podríamos estar hablando, pero desde 1993, cuando fueron las honras fúnebres de Rommel Fernández, no se veía o no se contemplaba una despedida de este tamaño a un deportista, valga la importante aclaración, para muchos, muy memorable ya en 1993, esa fue, digamos, la última gran figura en fallecer, si hablamos de a nivel de fútbol y precisamente ya estamos viendo el mural que les estaba comentando con el 18 con su representativo de Carrasquilla que era un punto mencionado, yo hago el anticipo, esto va a estar bien, va a tener sus contratiempos bien marcados porque en efecto va a ser difícil el avance, también entre otras cosas que hay que mencionar en los homenajes que hay en todo lo que cabe de Luis Matador Tejada, todos los partidos tanto de Liga Prom como de Liga de Fútbol Femenino y de LPF naturalmente tendrán un minuto de silencio, además que en el minuto 18 se detendrá el juego para un minuto de aplausos por parte de los que asistan a los diferentes partidos de la LPF, no solo el Tauro Sporting San Miguelito que también va a ser, digamos, el evento central porque va a ser el primer partido de Tauro, póstumo, digamos, al fallecimiento de Luis Tejada y recordemos, el equipo de sus amores siempre fue el Tauro Fútbol Club, todos los homenajes que se han dado en esta semana, todos los recordatorios que han habido desde Perú, que pues por supuesto fue, digamos, la segunda casa de Luis Tejada, una noticia muy comentada, también muy publicitada en los diferentes medios de Perú, porque recordemos, él llegó a ser campeón goleador con el Juan Aurich, equipo que lo hizo grande, o pues lo hizo relevante, lo hizo hasta participar en Copa Libertadores y que le ha dado el único título al equipo del Chiclayo, que entre otras cosas también estaban pretendiendo cambiar el nombre del estadio donde ellos ofician de local a Luis Tejada, no es algo confirmado, ojo, hay muchas informaciones, muchas teorías en que se están rodeando esto, pero lo que sí es cierto y que lo que es oficial por comunicación de FEPAFUT al menos, es que el centro de alto rendimiento, el futuro centro de alto rendimiento tendrá el nombre de Luis Matador Tejada, se contempló o se sigue contemplando muchísimo si hay que ponerle a más escenarios el nombre de Luis Matador Tejado, pero bueno, es un homenaje que seguirán haciendo como este que vamos a ver a continuación en el artista Juan Valenzuela, que fue el primero en hacerse viral con respecto al homenaje que hubo para la gran figura que ha sido Luis Matador Tejada, una mural que va a estar dentro de la ciudad deportiva Irving Saladino, se contemplaba, por supuesto, que también estuviera en las instalaciones del Romel Fernández, ahora que nosotros, tanto mi compañero Inar Valdés como yo, estemos en las inmediaciones del Juan Díaz, confirmaremos el punto exacto, pero eso me parece que es en la plena entrada al estadio Romel Fernández, o a la instalación. Sí, es afuera del Romel Fernández, de hecho, en redes sociales, antes de que se diera este trabajo del artista Valenzuela, había en redes sociales un tipo de campaña, él llegó hasta este lugar donde había esta pared que no se encontraba sin ningún tipo de trabajo, no tenía ningún tipo de pintura, y a través de sus redes sociales, él compartió un mensaje diciendo, ayúdenme a que el gobierno y las autoridades de nuestro país me autoricen para que pueda pintar este mural con un mural, un cuadro que ya él le había hecho a Luis el Matador Tejada en vida, que es este que estamos viendo en pantalla, ya él un cuadro que le hizo de esa famosa chilena y que en su momento le entregó en vida al Matador Tejada, él lo que quería era pasar esta gran obra de arte a esta pared que se encuentra en las inmediaciones del estadio Romel Fernández, afortunadamente, es una cuestión que llevó, si acaso, unos dos días, podría decir yo, en redes sociales, mucha gente etiquetando a las autoridades del gobierno, al PAN Deportes, al propio presidente de la República, a todas las autoridades de nuestro país, para que finalmente se tratara de buscar esa autorización ya en horas del día de ayer, incluso en horas de la noche, todavía se estaban dando esos últimos retoques a este mural que finalmente quienes lleguen al estadio Romel Fernández, ya sea el día de hoy o para próximas actividades deportivas o cualquier tipo de evento, podrán entonces presenciar ese mural que se encuentra afuera del Romel Fernández, una gran pintura que se le dio en vida. Claro, y esa chilena memorable, pues que todos recordamos aquel eliminatoria de la Copa del Mundo en 2006, un juego contra México, creo que yo no sé tanto de fútbol, Dani, pero para mí, golear de chilena es una de las cosas más grandes que puede ser un jugador y eso era algo que caracterizaba al Matador Tejada, esas clásicas chilenas, y específicamente esta que plasma el artista Valenzuela en las inmediaciones, en la parte de afuera del Romel Fernández, algo para la historia, definitivamente mucho homenaje, muchas cosas que quedarán para siempre marcada en la historia del fútbol panameño, ese legado que ha dejado el Matador Tejada. El gol más importante que ha anotado Panamá en toda su historia fue el de Román Torres para la eliminatoria de Rusia 2018, con asistencia de Luis Matador Tejada, valga la añadidura. El gol más importante, ahora, el gol más bonito, quizás el gol más gritado, aparte del de Román Torres, obviamente, pero por lo que significó eso, fue precisamente el gol que anotó con Luis Matador Tejada, cuando no fue titular, él entró de cambio y le resolvió el partido del técnico de aquel entonces, del Cheche Hernández, y mencionar que, yo creo que esto es parte ya como de la cultura pop, prácticamente, aquí de Panamá, como decir, es una imagen que está en la cabeza, en la mente de todos, siempre pensar, el top of mind, como dicen ahí algunos. O sea, ese es ese momento, así como para, así como guardando, obviamente, las proporciones, amigos argentinos, como el gol de Maradona a Argentina, como el gol de Freddy Rincón a Alemania, y así podemos irnos con ejemplos, país por país, bueno, el gol, digamos, tope, aparte del de Román Torres, y aparte del de Valoy, contra la selección de Inglaterra, que pues era el 6 a 1, pero fue el primer gol de Panamá, en un mundial absoluto, en una eliminatoria, y por todo lo que significó, fue precisamente esta chilena, con esa obra finalizada, ahí estamos viendo la imagen, que pues tuvo, la compartió Luis Matador Tejada, dejas un hermoso legado, las nuevas generaciones, de nuestro fútbol, llevarán tu recuerdo, y serán inspirados, a ser grandes seres humanos, que llevarán nuestra bandera, como tú la llevaste, y la honra a su madre, como tú lo lograste, así te extrañan tus compañeros, tus amigos, familia, y tu fanaticada, harás falta, pero cumpliste tu propósito, y nos dejaste, grandes huellas, una imagen, que bien ya, le hacen la referencia, al candidato, a la compañía, de la alcaldía, de Willy Hernández, Luis Casís, pero ese es el dato menor, aquí estamos viendo, todavía, muy lento el movimiento, déjenme decirles, pero no es una crítica, ni mucho menos, es lo que se esperaba, están justo aquí atrás, Dani, atrás de las instalaciones, de compañía digital, de televisión, ex TV Canal 21, está todo a estas, las personas que viven, en el sector de Carrasquilla, recordemos que si bien, es jorihundo de San Joaquín, también creció, en el área de Carrasquilla, y es por eso, que se contempló, hacer este recorrido, de manera que también, todas sus fanaticadas, sus amigos, las personas más allegadas, que siempre lo apoyaron, en su carrera deportiva, pudieran darle, ese último adiós, esa despedida, y estamos viendo en pantalla, jugadores de la selección, nacional de Panamá, y ex jugadores también, que llegaron desde muy temprano, a la estación, de bomberos, de Carrasquilla, para partir, desde ahí, con el féretro, que será trasladado, en todo este recorrido, que ya Dani, ha compartido, con los televidentes, y que de verdad, es un, un, un momento, significativo, para toda la familia, de Luis el Matador, Tejada. Ahí podemos ver, a su compañero eterno, a Blas Pérez, definitivamente, pues muy emotivo, y casualmente, hablando de Blas Pérez, él quiso plasmar, un momento, muy significativo, para él, aquel abrazo, que se dieron, en un partido, muy importante, se lo tatuó, vamos a ver el video, de cómo se hizo, entonces, esto que queda, para la historia, ahí en su pierna, como podemos observar, ese número 18, de Matador Tejada, muchos tatuajes, se han hecho, ahora estos días, también, en referencia, aquí podemos observar, el que se realizó, Blas Pérez, casualmente, de esa imagen, que colocó, en su cuenta de Instagram, al momento, de dedicarle, las palabras de despedida, a su hermano, como siempre lo nombro, una imagen, que le ha recorrido, el mundo entero, y también, una de las imágenes, más significativas, escribió, Blas Pérez, en su cuenta de Instagram, el 1, 2, por siempre, pareja, cambio, y fuera, y así es como luce, el tatuaje, de Blas Pérez, en honor, a su amigo, el Matador Tejada, y lo plasmó, para toda la vida, de verdad, que una fotografía, bastante significativa, y que se ha utilizado, en muchos momentos, por parte de coberturas deportivas, cuando quieren hacer, alusión a estos dos jugadores, que tenían, ese match, eran equipo, el 1-2, le dicen. Además de ser el match, estamos hablando, de los dos máximos artilleros, en la historia, de la selección, nacional, tanto Blas Pérez, si no era Blas Pérez, era Luis Tejada, si no era Luis Tejada, era Blas Pérez, en una, para no meterme en términos, muy técnicos, era prácticamente, tener dos nueves, dos atacantes, dos killers, en el área, y fue una época, brillante, muchos decimos, y Natalie, que acompañamos a la selección, en estos tiempos, de selección, que muchas veces, nos ha faltado el gol, y a mí, siempre se me viene a la mente, muchas veces decíamos, si esta selección actual, la de Thomas Christian, tuviera, los delanteros, de esa época, como eran Blas Pérez, y Tejada, ojo, y estuviéramos, muchísimo más arriba, de lo que ya estamos, obviamente, sin desmeritar, a los que están, hoy por hoy, como de Fajardo, como es Blackburn, de eso no se trata, pero, y de hecho, Blackburn, que está también, en la caravana fúnebre, fue otro de los que, también, formó parte de los homenajes, o que ha publicado aquí, ojo, estamos escuchando, estamos aquí, en las inmediaciones, escuchando toda la actividad, también, que está haciendo, Fuegos Artificiales, Dani, específicamente, para el conocimiento, de toda la audiencia, que está viendo, este recorrido, hasta, esta ubicación, que tenemos, se escuchan, perfectamente, bastante clarito, los fuegos artificiales, que se están lanzando, justo, en la parte, de atrás, de Compañía Digital, de Televisión, en el área de Carrasquilla, porque, por ahí, es donde está avanzando, ese carro, de los bomberos, con, el féretro, del Vigermatador Tejada, estamos viendo, como, cientos, y miles, de panameños, se acercan, a este carro, de los bomberos, a despedirlo, a darle ese último adiós, todo el transeúnte, que pasa, en estos momentos, por aquí, se une a esa despedida, para el Matador Tejada, con fuegos artificiales, y obviamente, podemos observar, también, como, todas, los, las motos, que están aquí, por parte de la policía, están haciendo, esas acrobacias, de despedida, para él, algo muy bonito, y emotivo, definitivamente, lo que se está viviendo, en estos momentos, y podemos escuchar, desde acá, esos fuegos artificiales, que marcan, entonces, este inicio, de esa caravana, de la despedida, del Matador Tejada. Mucha gente, sacando su celular, también, para tener ese último recuerdo, esa última imagen, que va a tenerlo, por siempre, recordar, a Luis el Matador Tejada, y así como, sus compañeros, o ex compañeros, lo han recordado, y se han plasmado, ese tatuaje, aquí vemos, en pantalla, también, otro homenaje, dedicado, a Luis el Matador Tejada, se trata, de este famoso, barbero, radicado, en Estados Unidos, y que muchas personas, han visto, a través de redes sociales, ese trabajo, auténtico, que hace, realmente, el talento, que tiene este barbero, es único, porque plasma, el rostro, de personalidades, famosas, del mundo, del entretenimiento, de la farándula, a nivel internacional, personas, bastante importantes, ya sea, que hayan fallecido, o se encuentren en vida, le tocó, este el turno, a Luis el Matador Tejada, y mire usted, ese talento, de este barbero, como ha plasmado, utilizando, este cabello, que queda, en el momento, de realizar, sus trabajos, de barbería, lo que cae, en el piso, no lo bota, lo guarda, y realiza, este gran homenaje, a Luis el Matador Tejada, debo decir, que este es un gran talento, y que no cualquiera, puede hacer, un trabajo, tan grandioso, y magnífico, como esto, este es arte, Dani, en cual, en esta, de la manera, en la que trabaja, este barbero, sin duda alguna, es arte, ya publicó, en sus redes sociales, el trabajo, y este fue, el resultado final, de Luis el Matador Tejada, no es fácil, y uno diría, que algo le habrá faltado, inténtenlo usted, de pronto, porque realmente, es una cuestión, muy impresionante, como bien te decía, va a formar parte, de lo que es, el imaginario popular, de Panamá, tiktokers, influencers, gente que hace, reseñas de fútbol, hay una muy recomendable, que yo hago, de una cuenta, que no me piden la referencia, ni nada, pero se llama, LFootball, que hizo una de las mejores, explicaciones, a nivel romántico, a nivel poético, de lo que representó, Luis Tejada, fue un español, que precisamente hizo, esa reseña, porque para el plano, internacional, cabe en la cabeza, también, que él, fue uno de los protagonistas, en esa clasificación, en la que muchos, en el plano internacional, rescatan, la primera clasificación, de Panamá, a un campeonato, del mundo, muchos, y yo me quiero incluir, ansiábamos, que fuera Luis Matador Tejada, incluso, el autor del primer gol, en un mundial, no fue así, enhorabuena para Felipe Valoy, pero, igual, para, para, reitero, en el plano internacional, hinchas de la América de Cali, también hubo un minuto de silencio, cuando hubo un partido, de América de Cali, en Juan Aurich de Perú, ni se diga, en México, o sea, realmente, que no nos sorprenda, a veces, infravaloramos mucho, que creemos, que pasamos desapercibidos, en el planeta fútbol, y, y bueno, realmente, nos están comentando, que ya están haciendo el recorrido, ya están ingresando, a la vía España, justo están saliendo, por el área del registro público, y van a pasar, por las inmediaciones, frente, de compañía digital, de televisión, bueno, vamos a estar dándole seguimiento, a todo este recorrido, que se le realiza, en las honras fúnebres, de Luis, el matador Tejada, estamos, vamos a hacer una pausa, y de vuelta, tenemos imágenes, en directo, de lo que está ocurriendo, aquí mismo, cerca, de Next TV, aquí en la vía España, para que usted pueda, también darle esa despedida, a Luis, el matador Tejada. de la Vía España, y de la Vía España,